Esa fue mi novia y conmigo no me quieras Los grandes de Mojana, siempre tuyos, me arrepiento de esa pasión que nos da Acá va a ser, a partir de este momento, volvaremos a estos músicos, refiriendo a mi escenario Fue a atacar a la sierra, a partir de este momento, volvaremos a este grupo que nació grande Este presente, señoras y señores, los grandes de Mojana, siempre tuyos, me arrepiento de esa pasión ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, ay! Hola, hola ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos ya? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo estamos? Sí, 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 no Sí, 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 no ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Oh, eso es, eso es, eso es! ¡Caúo, eso es, eso es! ¡Ouoyen! 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 ¡El sabor estoy yo! ¡Ouoyen! 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 Esa es tu raza bonita, es Andesilo Andesilo, 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 Andesilo 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 Andesilo